¡Suscríbete! Ya no tengo tu WhatsApp por tu teléfono Por todas las fotos que salíamos los dos Ya no sale nueva temporada entre tú y yo Baby no me llames más, no me llames más mi amor Ya no tengo tu WhatsApp por tu teléfono Por todas las fotos que teníamos los dos Ya no sale nueva temporada entre tú y yo Te borré de mi mente y las redes No quiero que vuelvas y tú vuelves Si me llamas te tiro el cancelé Ahora tu amiga me tira un mensaje que quiere Ando con mis locos en la movie y las mami se vienen Dímelo flaca que es lo que tú quieres Cierra la baby y saliste con la mea fomeque Pero ya no, pero ya no Ahora no hay tiempo para los dos Si cuando luego no se aprovechó Estuvimos en alta pero qué pasó Todo se jodió y yo pensando que era lo peor Ya no importa si es con una o con dos Porque siempre se me viene tu voz Para ti un farsante, para tu país un maleante Porque ando con los aro brillantes El sonido de los parlantes Pero tú fuiste la flight, ahora te toca imaginarme Ya no puedes buscarme No creo que vuelva a culiarte Una chama para el viaje Que le gustan los implantes Yo ya no estoy para ti mami Libro de ti como de la poli Ando en otra, ahora me fui A otro culo le eché la whipped cream Tengo mi mente naranjo No corro para el atraso Menos para tu abrazo Las hojas quedaron en blanco Tóxicas como el tabaco Baby no me llames más No me llames más Ya no tengo tu whatsapp por tu teléfono Por todas las fotos que salíamos los dos Ya no sale nueva temporada entre tú y yo Baby no me llames más No me llames más mi amor Ya no tengo tu whatsapp por tu teléfono Por todas las fotos que teníamos los dos Ya no sale nueva temporada entre tú y yo Vete no te quiero bebé de botella Yo ya no te quiero ni pa' un TVT Viajé pa'l futuro, te escribí, vete Fuiste tú la que fallaste Le dije que era hasta la muerte, bebé Tú tienes claro que yo nunca fallé Mi palabra vale, soy de la calle Yo ya no te quiero ni pa' un TVT Me acuerdo cuando te comía entera Te daba escuchando rolitas de vela Tu primer te amo fue en la primavera Se acabó el contrato de nuestra novela Ya no me quedan ni las cicatrices Fumando olvides que algún día te quise Olvídate de todo lo que te dije Y a todos los días soleados no grises Vayan a dar cuenta que fue una mala jugada Cuando te encuentres con otros Siendo cariñosa y no sientas nada Cuando te encuentres en la noche Soñando conmigo y despiarte mojada Cuando comprendas que te gustaba Como yo te cuidaba y te daba Pero ese tiempo ya pasó Baby te dije adiós Baby te dije adiós Baby te dije adiós Pero ese tiempo ya pasó Baby te dije adiós Baby te dije adiós Baby te dije adiós Baby no me llames más No me llames más mi amor Más mi amor Ya no tengo tu whatsapp por tu teléfono Oh Por todas las fotos que salíamos los dos Los dos Ya no sale nueva temporada entre tú y yo No No Baby no me llames más No me llames más mi amor No No Ya no tengo tu whatsapp por tu teléfono Por todas las fotos que teníamos los dos No Ya no sale nueva temporada entre tú y yo Y ya no sale nueva temporada entre tú y yo